En el Antídoto tenemos rutina sin censura, señoras y señores, para todos ustedes. Así que dejamos al señor de la comedia, al triunfador de la Quinta Vergara en el estudio del Antídoto en vivo y en directo, Lucho Slimming, Don Comedia. ¡Bravo! Muchas gracias. Oye, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, yo a la chiqui la conocí en otro programa que hacíamos en Canal 13. Sé que la chiqui no es como se ve en la tele, es más chica. De hecho, la chiqui es tan chica que a Miguelito le dice Miguel. Es verdad, es verdad. Muy bonita esa talla. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. No, yo me puse a contar chistes. ¿Cachaste que en el otro lado, en el otro canal hay un... Juan pelándome allá, pero no vamos a decir nada de... ¡Chau! ¡Chau! ¡Qué nada! ¿Qué? Es un mentiroso. Lo único que les voy a decir es que es un mentiroso. Y murió. Porque Copiapó no se llama así porque él dijo que se llamaba así. Los indios no llegaron con los españoles y ya estaban acá los indios, por si acaso. Oye, ¿hay profes esta noche acá con nosotros? ¿Algún profe? ¿Profe de...? Psicopedagoga. ¿De? Psicopedagoga. No, pero yo hablo de profe de colegio, profe... ¡Qué de pena! ¿Allá? ¿Profe de inglés? Ah, ya, perfecto. ¿Hay más profes de inglés de otra allá? ¿Profe de...? De primero básico. De primero básico. ¿Está bien? ¿No? Está bien. ¿Profe de párvulo hay? Porque lejos de las profes de párvulo son mis profes favoritas. Porque la profe de párvulo, aparte que tiene una pega ingrata, tiene una ventaja por sobre los otros profes. Que es que es típico que cuando uno va a dar una clase, igual uno repasa la materia un poquito antes porque la memoria es frágil. En cambio, las profes de párvulo llegan sabiéndose los colores. ¿Ah? Que andas repasando las vocales como los hueones se llame la C. Ah, anda a dibujar tus vacaciones, mierda. Sí, y alguna vez... Ah, muchas gracias. Sí. Buenas noches. Yo recuerdo que alguna vez... Alguna vez yo trabajé como profe en un colegio y era el profe de reemplazo. Era como el reemplazante, pero de derecha. Si no quiero protestar en vacaciones, mejor le decía yo. Sí, pero me gustaba... Como yo era profe de reemplazo no cachaba a nadie. Me acuerdo que me dijeron en un... Cuando entró un primero medio me dijeron, profe, tenga cuidado porque en la primera fila hay cuatro hueones muy desordenados. Y los tienen ahí cortitos. Y yo, ah, gracias por el dato. Efectivamente llego a este primero medio y habían cuatro hueones muy pelusas en la primera fila. Y yo dije, ah, estos los tengo que ganar porque si no me van a estar boicoteando el rabo todo el año. Entonces me traté de llevar bien con ellos por la tallita, con el humor. En un momento me pongo a pasar lista porque yo no conocía a nadie. Y llega un hombre cualquiera, no sé. Juanita Pérez, Juanita Pérez. Y estos cuatro hueones, al unísono, dicen... La guatona Candy. Hueón, la guatona Candy. Y los hueones lo dijeron en un volumen tan despacito para que yo nomás lo escuchara. Porque los hueones eran desordenados, pero empáticos. Sí, porque por supuesto sabían que me iba a reír, porque me conocen. Y además no querían herir los sentimientos de... de la guatona Candy, claro. Bueno, en un momento yo sabía que no me podía reír porque era el profe y todo, pero no se me ocurre mirar a Juanita al fondo de la sala, hueón. Y era igual a la guatona Candy, conche tu madre. Huevo en la misma barba en primero medio. Así que le puse un 7 a los 5. Y la niña me dijo, pero profe, yo no hice nada, perdón. Una tallita, una tallita. Ah, muchas gracias. Me acuerdo que también hice clase en un colegio donde estaban los... había un grupo de cabros que no paraban de callarse en toda la sala, en toda la clase. Y yo todo el rato decía, ya pues chiquillos, atención. Y seguían hablando. Y yo, ya pues chiquillos, epa, seguían hablando. Y en un momento me enchoreé, agarré el libro, me puse ahí en la mesa de los cabros y le dije, ya, nombres. Y los hueones me empezaron a dar nombres inventados. Y pa' cuando me di cuenta, fue como, oye, el verga larga, vos crees que estoy pa'l huevo tuyo. Y le dije, literalmente, pa'l hueveo tuyo. Y tú cachai que cuando un profe decía calabata era porque se había enojado de verdad, pues bueno. Entonces se asustaron. Al otro día, llamado de la inspectoría, a mí. Me llamó la directora del colegio para decirme, profesor, usted no puede tratar a los alumnos sin la sala. Perfecto, lo espero en la salida, entonces. Y esta fue la última vez que hice clases por el bien de Chile. Sí. Pero siempre me gustó la onda de dar clases, los colegios. Por ejemplo, ¿vieron Harry Potter alguna vez? Sí. ¿Quién no ha visto Harry Potter jamás? Usted, amiga, nunca ha visto Harry Potter. Pero cachai la historia general. Cachai que son unos hueones que tienen que ir a destruir un anillo. Cachai esa parte. No, pero cachai que son unos cabros que estudian magia en un colegio, ¿cierto? Ya, ¿cómo se llama ese colegio? Ya, primera pregunta. Howard, ¿particular o subvencionado? Particular, claramente. Bueno, si es un colegio cuico, queda más allá a la Dolphi Baños, tenés que llegar en tren. Pero es un colegio cuico con conciencia social. Porque en ese colegio estudiaban rico y pobre. Estudiaban los Weasley, que eran los más humildes. Y estudiaban los Malfoy, que eran los más pitucos. Básicamente la saga de Harry Potter es como machuca, pero con magia. Pero me gustaba mucho que cuando uno veía las películas, ¿qué les enseñaba a los alumnos? Pociones, encantamiento, defensa contra el arte oscura, chuchi matemáticas. Yo como profe de matemática me daba lata de no verme representado. Entonces yo igual siento que tenían que contratar profes de matemática, pero profes moguls, ¿cachai? Como, no sé, don Sergio, ponte tú. Que hacía clase en el Santa María en la mañana y en la tarde se pasaba al Howard, ¿cachai? Y me imagino al profe llegando al colegio, entrando a la sala de profesores, saludando a la bruja de UTP, ¿cachai? Ah, aquí también hacen alianzas. Sí, pues. Me hacía que me gustaba porque... En ese colegio... Lo que siempre me extrañaba así en ese colegio, me llamaba profundamente la atención, era que si tú veis las películas, Harry Potter es un niño. Ya nadie le llamaba la atención que ese niño pasara tanta hora encerrado con un director en un horario tan inapropiado, weón. ¿Tres, cuatro de la mañana alumbrándose con unas varitas, weón? Ese cabro chico es huérfano, tiene un tío preso, es súper vulnerable, weón, y nunca se inició ni un protocolo, weón. Lo bueno sí de ese colegio, que en el colegio... los buenos salían titulados de ahí, ¿cierto? Con sus títulos de hechicero, de bruja, de mago, puras carreras tradicionales, weón. ¿Y dónde están las carreras técnicas de la magia? Para alguien que quería estudiar algo rápido, ¿cachai? No sé, formatear varitas, ¿cachai? Destapar calderos, no sé. Porque, weón, las carreras técnicas son súper importantes. Así como, oye, Jimmy, la escoba no me parte, weón. Ah, este es una Nimbus 2000, tan descontinuada, jefe. No, te les cagas la homocinética, no huelan más. Este chiste es la Comic Con de Jalazorra. Buenas noches, muchas gracias. Pechito, por favor, vengasema acá. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go!